Gracias Gabriela por la información siempre en este tema ya con esta audiencia inicial en contra de los sospechosos, en este caso de la joven Angie Peña, hacemos un enlace con José Luis, ya que él se encuentra con expertos que consideran que es el Ministerio Público el encargado de buscar las pruebas en contra de estos hombres. Buenas tardes José Luis, continuamos con usted. Así es compañero, muchas gracias, buenas tardes. Efectivamente este día audiencia inicial para implicados en lo que es trata de personas, pornografía infantil, personas que fueron detenidos en el sector de Roatán. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que genera aquí la expectativa? Al parecer podrían estar implicados precisamente en la desaparición de la joven Angie Peña. En este momento me encuentro en compañía del abogado Germán Licona. Abogado, esta audiencia al parecer tiene una segunda etapa, esta implicación que podrían tener en el caso de Angie Peña, que se podría generar en esta situación. Abogado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, ya el juzgado de jurisdicción nacional, pues, de criminalidad organizada de corrupción, hoy tiene establecido a realizar la audiencia inicial, en la cual el Ministerio Público ha calificado el delito de pornografía infantil y trata de personas. No obstante, también posiblemente haya una ampliación en caso de que hayan elementos probatorios para relacionar el caso de Angie Peña, pero eso pues estará al trabajo que haya hecho la policía junto con el Ministerio Público para determinar ese extremo. No obstante, al final de esta faena jurídica consideramos que va a haber un auto de formal procesamiento y esperando que esa vinculación que se haya realizado, tal como lo manifestó la viceministra Yulisa Villanueva, corresponda también a los elementos probatorios, porque de no haber elementos probatorios que vinculen esa situación, pues, se quedará solamente con el delito de pornografía infantil y la supuesta trata de personas. Y aquí hay un mal manejo de información, ¿verdad, abogado? Porque estar implicando solamente de boca a estas personas por parte de una viceministra da una mala imagen. Mire, como funcionarios públicos no podemos caer en la irresponsabilidad y en la arbitrariedad, ya que recordemos que la Secretaría de Seguridad es un ente protector que busca dar esa seguridad al ciudadano en el Estado de Honduras. No obstante, creemos que si la policía ha hecho investigaciones, no puede una viceministra, sin contar con los medios probatorios, estar implicando a estos imputados en otros delitos. Habrá que darle seguimiento a lo que ha manifestado, porque también se dice que hay policías y otro tipo de funcionarios del Estado en la isla, en el municipio de Roatán, que hayan participado en estos temas. Y posiblemente ahí es donde va a venir, creo, el reforzamiento de la investigación para determinar ese extremo. Muchísimas gracias. El abogado Germán Nicona, tal y como lo han escuchado, sin duda alguna, un trabajo arduo el que tiene que realizar el Ministerio Público en cuanto al tema comprobatorio, si estas personas están vinculadas directamente o no con la desaparición de la joven Angie Peña. Parte de lo que les puedo informar, compañeros. Retorno con ustedes. Gracias.